Tanto tiempo disfrutamos de este amor Nuestras almas se juntaron tanto así Que yo guardo tu sabor Pero tú llevas a mí Sabor a mí Si negaras mi presencia en tu vivir Pasaría con abrazarte Y conversar Tanta vida yo te di Que por fuerza llevas ya sabor a mí No pretendo ser tu dueño No soy nada, yo no tengo vanidad De mi vida doy lo bueno Soy tan pobre que otra cosa puedo dar Pasarán más de mil años, muchos más Y yo no sé si tenga amor la eternidad Pero allá tal como aquí En la boca llevarás sabor a mí No pretendo ser tu dueño No pretendo ser tu dueño No pretendo ser tu dueño De mi vida doy lo bueno Soy tan pobre que otra cosa puedo dar Pasarán más de mil años, muchos más Yo no sé si tenga amor la eternidad Pero allá tal como aquí En la boca llevarás sabor a mí Sabor a mí Sabor a mí Sabor a mí